Buenas. Hola a todos de nuevo. Pues sí, esto es un vídeo que quería hacer explicando qué es lo que había pasado. Seguramente estáis pensando, madre mía, ¿qué habrá pasado? No, simplemente que he llegado a un punto que tenía, bueno, en enero es normal, tenía exámenes, tenía de estudiar, tenía que dedicarme a otras cosas, tampoco encontraba mucha motivación. Entonces, pues, como que no estaba muy animado ni tenía muchas ganas de grabar, obviamente. Pero ahora he empezado otro cuatrimestre, y tal, y que estoy en la universidad. Y va todo, pues, bastante bien y tengo mucho tiempo y tal. Me gustaría seguir haciendo esto, ayudándole a Trax y demás porque, no sé cómo explicarlo, pero es satisfactorio también el hacer estas cosas y ver que a mucha gente le gusta y tal, ¿no? Y bueno, pues, a lo principal que hoy no me enrollo más. Digamos que yo, junto a Trax, en el canal, he tenido tres principales series, ¿no? La primera fue, bueno, fue, no es, Caribe, en el Europa Universo 4, lo cual estaba muy bien. Fue, creo que fue mi primera serie y estaba muy, muy bien. O sea, a mí me gustó un montón y además triunfó un montón. Pero claro, pasó exactamente lo mismo que ha pasado en las otras dos, como son Polonia en el Hull 4 y Austria en el Victoria 2. Han llegado a un punto, más o menos avanzado, sobre todo en el de Caribe y Polonia, seguido de Austria, donde ha llegado un punto en la campaña que no tiene, como que no tiene mucha marcha delante, ¿no? Y tampoco creo que vaya a suceder algo muy relevante como para dar pie a seguir continuando estas series, ¿no? En el Caribe, pues estaba, estaba muy bien, estaba muy, muy, muy bien la serie, hice un montón de cosas, no sé, ocurrieron muchos, muchos eventos, era algo, algo novedoso que no había ocurrido antes en otros canales, con una tribu y tal, no sé, es algo como muy, muy novedoso y que además gustó, sobre todo, a mí me gustó mucho hacerla y a vosotros por me gustas, visitas, etcétera, también os gustó. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la serie la voy a cerrar. Todavía no sé si lo que voy a hacer es, imagino que sí, grabaré uno último, que no sé qué haré, tampoco soy de los que llegan a hacer una serie y en último capítulo ataca la potencia del lado y se estampa contra ella como, no sé, no me gusta ese tema. Probablemente haga uno normal y corriente, hablando, charlando mucho lo que ha sido la campaña, lo que ha, lo que me ha aportado, ¿no? Así una especie de autocrítica. Y haga lo mismo con Hoy 4 y con Victoria. Hoy 4, pasado exactamente igual, ¿no? Nos unimos a los... A la URSS, fue la URSS, si mal no recuerdo. Pero el problema es que, digamos que la URSS pasaba un poco de nosotros, ¿no? O nos ayudó un poco, pero tampoco. El principal problema es que los aliados no se han movido. De forma que ahora surgen los comentarios. Yo pedí que dijeseis si preferíais unirnos al eje o a los aliados o seguir, ¿no? Con la URSS, etcétera, con el cominter. Y dijisteis principalmente el eje. Pero claro, ¿qué significa hacer una polonia fascista, no? Realmente, si yo quisiera hacer una potencia del eje, hay mil formas de hacer mejor. Por ejemplo, muchos, no, en... Algunos si lo habéis visto, que lo puse en Twitter o... O en alguna captura de Steam o así. Digamos que puse en algunas capturas de cómo iba, ¿no? Una campaña con Irán que era muy graciosa. Que la hice fascista y tal. Estaba muy bien. Estaba muy, muy, muy bien por su zona. También lo hice con... Con quién era, no recuerdo ahora. Bueno, que hay muchos mejores países que Polonia. En Polonia realmente no hay nada que puedas hacer. Atacar a la URSS, a la cual no puedes atacar porque te van a destrozar. Y estar ahí en medio, pegado a Alemania, sin hacer mucho más. Y a los aliados, obviamente, no me voy a unir. Porque entonces se acabaría la campaña. Y con Austria ha pasado igual. Yo siento como que los capítulos se hacen monótonos. No son divertidos. Entonces muchas veces tengo que hablar mucho o desvirtuar un poco la campaña. Para que sea entretenido. Y además, en el final de los últimos capítulos y de los nuevos que iba a subir. Se me rompió el micro. Y además, se... Tuve un problema con el programa de grabación, etc. Algunos lo visteis. Estuvo muy poco tiempo subiendo una nueva serie. Que la voy a continuar. Que por un fallo de rendición o de lo que fuese. Se escuchaba muy mal. En plan, como... Como... No sé cómo definirlo, ¿no? Como si hubiese una mala señal en una televisión. Por ejemplo, así una voz un poco distorsionada. Se escuchaba muy mal. Entonces, ahora que... Más o menos tengo todo más arreglado. Mucho más tiempo. Y tengo nuevas ideas. Pues quiero empezar a subir nuevas series. Otras cosas que nos valgan como de... Para pasar un buen rato, ¿no? Entre vosotros y yo, obviamente. ¿Qué he pensado? La mayoría de los que estáis en este canal de Traction. Por lo general, venís por Paradox, ¿no? Es normal. Yo también soy un estratega, ¿no? Es como decir... Me queda muy profesional, pero... Pero sí vamos a jugar un juego de estrategia. Igual que hace Traction. Igual que hace Xavi. O Arce. O Serpare. O... Bueno, Celoto. O muchos. Pero yo quiero que... Como estos juegos ya los hemos visto mucho. Y van a seguir siendo así, ¿no? Es como el... Paradox es la principal temática del canal. Y nos da mucho juego. Nos gusta mucho. Es como que este canal... Ha ido muy seguido a Paradox, ¿no? Y me gusta que siga así, ¿no? Pero quiero también ampliarlo un poco, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo... Muy de vez en cuando suelo jugar a juegos de Paradox. Ahora mismo estoy jugando a otros juegos. Por ejemplo, el famoso Imperium. Que claro que lo conocéis. El 1, el 2, el 3. El Pretorians, también. A muchos... Sobre todo el Imperium 3. Lo estoy jugando bastante. Muchos otros juegos que creo que al canal... Vendrían muy bien por el tema de que... Mmm... Es diferente, ¿no? Y por ampliar un poco más... Habrá mucha gente que le gustará también otros juegos, ¿no? Entonces, la finalidad es eso. Intentar entretener al mayor número de personas. De forma que... Quiero saber... Si vosotros... Os gustaría... Ver... Algunos diferentes como... Como por ejemplo... Imperium, como he dicho... O Pretorians. El Imperium me gustaría hacer serie. Pero serie... Si alguno lo ha visto jugado... El juego se llama... La Grande Bateria de Roma, ¿eh? Se llama. Está creado por... Bueno... Gemimont Games. Que es una empresa búlgara. Pero digamos que la empresa principal del desarrollo es... FX Interactive. Que es una empresa española. Que ahora tiene una filial también en Italia. Y tal. Pero que eso es... El juego es español, además. Y la verdad es que... Desde pequeño lo llevo jugando. Lo tengo también original. Una edición especial... Imperium and Tor. Allí con... Con el 1, el 2, el 3. Y luego la segunda rama que sacaron. De cilitas y tal. Y me gustaría... Subir lo que son las aventuras, ¿no? Son... Ahora mismo no lo recuerdo. Creo que son 6 y 6. Son 6 de las principales batallas de Roma. Y 6 de las principales, más o menos. Hay algunas que faltan, pero... 6 batallas muy importantes que tuvo que hacerse frente a Roma. Como 6 desafíos, ¿no? Creo que lo describe como 6 desafíos de Roma. Que llevas a Boudicca, llevas a Arminio, llevas a Vidiato, llevas a Aníbal, llevas a... A... Los egipcios, que no me acuerdo como... No me acuerdo a quién era ahora. Y... Y... Bueno. Que lo que quiero hacer es... Eso, si os gustaría la idea... De tener que... Que jugar a otros juegos diferentes de Paradox. Siempre hay más o menos lo que es el género de la estrategia. Que es principalmente lo que más me gusta, ¿no? Pero lo siento por leer la muletilla del no. Pero es que lleva mucho tiempo sin comentar y... Y es... Y es extraño, ¿no? Lo siento, no. Y bueno, quería saber... Vuestra opinión, dejádmela en los comentarios y qué penséis al respecto. De fondo, estáis viendo un vídeo de Avaria. De una serie que seguramente vaya... A comenzar, pero bueno, no sé en qué punto. Tengo varios vídeos grabados, pero creo que los empezaré de nuevo. Y... Básicamente, pues es un pequeño gameplay que tenía y... Y en vez de tirarlo así en más, pues... Pues lo pongo aquí... Para que os sea más ameno escuchar el... El vídeo y no veáis una pantalla en negro, básicamente. Y respecto al Imperium... Pues será... Una aventura, o a lo mejor una conquista. Que conquistas otro. Otro modo donde tienes que coger un país... Bueno, un país, no una facción. Y conquistar a las otras cinco o las que sea. Peleando su territorio. Está bastante bien. Pero yo creo que las aventuras son como más... Más dinámicas, ¿no? Suelen durar a lo mejor... Depende, pero... Unos veinte minutos quizá cada una. Y es como que sería muy... Muy dinámica la serie. Y muy divertida. Y no sé, yo creo que os gustaría. La verdad. Y bueno, pues... Tampoco quiero alargarme mucho más. Gracias por... Por ver el vídeo. En cuanto sepa más o menos qué... Qué hacer, me pondré a... A grabar para subir esta semana. Probablemente vaya a grabar ahora o luego. O mañana quizá. Los... Suponiendo que creo que sí que lo voy a hacer. Un capítulo para cada una de estas tres series anteriores que he comentado. Para finiguilarlas. Y nada. Muchas gracias por todo. Aquí me despido y... Nos vemos pronto. No os olvidéis de... Valorar el vídeo. Y de... Dejadme en comentarios si os gustaría ver esta nueva... Iniciativa dentro del canal. Un saludo y... Nos vemos.